¡Uff! Reto de AF7, domingo 3 de septiembre del 2017, Sangre Púrpura viene ganando 2 a 0 a Thunderhawks, Sangre Púrpura se ha reforzado con jugadores de otros clubes, pero también hay algunos identificados con la camiseta que han podido asistir este domingo. Marco, ¿cuánto va? 2-1, 2-1. 2-1 va entonces el partido. 3-1, 3-1, entonces nos indica el arquero de hoy día de Sangre Púrpura, de los capos, que está reforzándonos. Informando. 3-1 entonces va ganando sangre. Informando. ¿No tienes tu joystick de casualidad? ¿Ah? ¿Yostick? Bueno, sí. Sí, 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 sí. ¡Ay, carajo! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos Bonito, escuché todo Es piojito, guía, es piojito No, es canita, canita, canita Hola Uy, chaval, mierda La máquina No, no tengo Nintendo, pero en mi celular Después de grabar esto, ahí tengo un emulador Para jugar No, 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 no Está acá en el celular De ahí te lo presto De todas maneras, de todas maneras ¿Vas a venir? Ya Acá Ahí está Si me va a venir un pelotazo, me cubro con esta pelota No, no te voy a doler, no te preocupes Te cubres con la pelota ¿Te cubres con la pelota o pones tu mano, como tu papá? ¿Sabes por qué tu papá tapa bien? ¿Sabes por qué tu papá tapa bien? Yo le he enseñado a tapar a Lucina ¿Sí? ¡Claro! ¿De que era chiquito? Sí, era de tu edad Y yo le he enseñado ¿Era de verdad? Sí, sí, sí Pero me superó, me superó Entonces, él es tu maestro Ay, me arruinó a superar el maestro Y se lesionó, se lesionó por superarme, ¿eh? Jajaja Estoy mejor de mi rodilla, ¿qué pasa? Uh, ¿Vas a jugar más tarde? Y el maestro se lesionó, se quebró la pelota Eso es verdad, me querés, me querés Ah, contrapartidores Sigue el reto, sí, sigue la foto Vamos 1-0, ¿verdad? No, va 3-1 3-1 Ah, casi, casi, casi vamos Casi, 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 casi vamos a jugar ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¿Vas a correr? Tú decí, nomás, aquí me fijas ¿Vas a un campo? Tú decí, nomás Tú decí, desde el TT acá ¿Sí? ¿Sí? No, es el capitán, el TT Entra, vamos Barita Barbita, ahí abajo, abajo ahí Atrás tú y el 2 ¿Tus celulares claros o Samsung? No soy ni Claro No, Samsung es la marca Yo no soy ni Claro ni Movistar Yo soy Entel Hay 4 marcas Hay Claro, Movistar, Vitel y Entel ¿Todos esos? Sí, son 4 marcas ¿De tu celular? Sí ¿Que todas estas marcas están adentro de tu celular? ¿Sí? No, no tengo las 4 marcas en mi celular Sino las 4 marcas son distintas Pueden estar en diferentes celulares Ahí también tienes el juego de Soy Luna? No, no, no lo tengo ¿Cuál? No lo tengo, no lo tengo ¿Y cuál? ¿Y cuál es eso que me estás diciendo? Es un emulador pero es online Es para hacer batallas nomás No es un juego así de... Es de Pokémon pero es para... Es un simulador nomás de batallas Para pelear con gente de Internet nomás Yo me conecto a Internet y puedo pelear con cualquiera Sí No es un juego en sí oficial de Pokémon Digamos, es un juego beta desarrollado por un fan Y eso que yo le gané como sin rondas, ¿verdad? Gané sin rondas Sí, sí ¿Seguidas? Seguidas Nos quedamos ahorita nosotros Sí, ahorita ahí se han quedado ¿Por qué tú se lo grabas? ¿Otra persona no graba? Es buena pregunta Nadie del equipo nunca me ha hecho esa pregunta Nadie le gusta grabar Yo soy el único que graba Debería cansarte tu mano ¿Qué? Debería cansarte tu mano Ah, de hecho que sí ¿Verdad? Sí ¿Debo cansar? Si no grabara no hubiera material ni videos que luego vería el equipo Y a mí me critican Porque no grabo tan bien Pero bueno, ya Son cosas del oficio Tres, dos Un gol más sin los empates Exacto Ha descontado a tres, dos Thunderfuck ¿Entonces eres un gol? Sí Entonces voy a jugar contra Contra a otros Competidores Sí ¿Tú crees que les gane? ¿Y tú crees que sean fuertes? Eh, puede ser, puede ser Yo elijo los Pokémon que yo quiera ¿Verdad? ¿Verdad? Ale, estaba solo Mira, si es un Un simulador Si es un qué? Un simulador Simulador Ah Un simulador Ahí salen Pokémon es para mí No Al azar Eligen por mí Exacto Te salen seis al azar Y también al rival También eligen Sí Pero es bacán, es bacán O sea, no hay problema con eso Yo no voy a poner Si lo voy a ganar Por ti No es tan fácil Es más difícil Pero sí puede ganar Depende también que te toca O sea, no puedes elegir ¿Y con qué puedes conectar para qué juegues? Buen gol Cuatro a dos Pase de Barbita por derecha Y La invocó el buen Janito ¿Quién es Janito? Ahí el flaquito Bien Janito Bien Barbita Barbita, abajo, abajo A ver El que está corriendo detrás tuyo Ahí, ahí nomás Ahí nomás El número doce Revienta Ahí Ahí ¿El link? El link No, no, no Janito es el gorrito Que está allá Ahí delantero Solito El que está al fondo De los morados ¿Allá? Sí ¿Y el barba Es el número doce? Exacto El que llegó conmigo Ya ¡Alex! 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 ¿Y qué le pones para que juegue? ¿Le debes poner algo abajo? Eh, rec Hay un botón rojo Que es rec Que es este Para grabar Grabación No Del juego ¿Ah? Del juego Ah, no Tengo que entrar a internet Hay un link Tengo que poner un url Escribir este Ahí tengo que escribir ahí Pokémon Shoutdown Si tienes internet Puedes jugarlo ¿Tú tienes internet? Eh, ahorita mi celular Sí tengo Pero a veces Desde casa A veces juego A veces Cuando tengo tiempo A veces juego Entonces si rosa Tienes tiempo para mí Sí Yo voy a jugar por ti Te voy a ser el maestro Pokémon de ese juego Jaja Está bien ¿Ya? Esa que he traído mis cartas Ahorita te los muestro ¿De qué? Pokémon Sí A mirar ¿Quién? ¿Qué? ¡Ya! ¡La madre! ¡Penal! 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 ¡Cambio! 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 Tapa, tapa, ¡mira la palata! ¡Izquierda! ¡Bien! No me cayó. ¡Tocayo, tídero, tocayo! Témalo, Franco. Y adicta te muestro. Lo voy a sacar, son las nuevas cartas. Espera, hoy es un domingo, ¿verdad? Y el viernes han salido. Amigo, el viernes han salido de estas cartas. A ver, ahorita la veo. Le pongo la lega en la boca. Ah, para que no se te pierda. Sí. Bien, Marco. Mira. Hoy ya tapas, ¿ah? Oye, el guerrero promete no venir hoy ya. Mira. Ah, ya puta, ojalá que no falle. Golazo. Gol de sangre púrpura, 5 a 2. Ya, ese es el monito de juego. Wildmer, ese de agua. Ese es el toro de Bacán. Ese es de la quinta generación, vamos a hacer. Burmip, ese es plantita. Ese es Ferroroth, planta, a cero. 5 a 3, descontó Thunderhawk. Durant, es un bicho. Gulping. Gulping, esta evolución, está en un modo pequeño todavía. Pero acá, ¿no? Está bueno, ¿no? Me gusta. Cascun. Es claro, ese evoluciona después. Bronzor. ¿Ese evoluciona cómo se llama? Un mapolilla. Un mapolilla, claro. Evoluciona después. Bronzor. Ese también es chiquito. Está en un modo inicial. Sí, la evolución. Esa es la evolución de Gulping. Sí. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Hueve, patada! Ay, de ese es el que te mostré antes. ¿Cuánto? 3-5. 4-5. No, 4-5. 5-4. Por uno, por uno, ya van. Ha metido dos goles seguidos. Por uno, por uno. Oye, eso. Dime, dime. Charon Bish, sí conozcas. Ese evoluciona luego. ¿Qué? Oiga, mi padre, mi hermanito. Wismur, ese sí la he visto. Wismur tiene dos evoluciones. Silcum y el otro, que me mostraste, tienen dos evoluciones parecidas. Cascum. Ellos son parecidas. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Se quiere tocado? Tienen el mismo poder y la defensa. ¿Verdad? Todo está quedando grabado. Oye, está viendo doble, creo. Tomó mucho. Pero alguna esta, aunque tenga la repetición, mira. Oye, Jimmy, otro es tuyo. Jimmy. Puta madre. Oye, te lo estoy cantando, güey. Está borracho. Tú callos. Vamos, vamos. Iguales, iguales. Oye, se la cantea, se la cantea. Barbita, tú qué tan clavo, qué tan clavo nomás, cholo. ¿Qué, qué, qué, qué? Chuchas a Sosa, soy Jimmy. Puta madre, güey, con chuchas. Aunque tenga esta repetida, algunos de otro poder. Ah, sí. Son parecidos, pero no son iguales. No, pero aunque tenga esta repetida por acá, algunos fallos. Porque... Baja, baja. Atrás tuyo, el 2. Porque tiene otro diseño. Exacto. Y también este tengo. Vine acá, el tiene una evolución, ahí bacán. Sí, lo he visto. Yo también. Eso es su... Unión veneno, ¿verdad? Exacto. Eso lo he hecho con Greninja, de un amigo de H, ¿verdad? Greninja es un Pokémon de agua. Sí, eso es. Al suelo, es al suelo, al suelo. No te desesperes, güey. Chuy. No, barbita. Nanu. Numel evoluciona también, tiene su evolución. Numel. Numel, ajá. Es Pinda, ese bacán. Es de la quinta también. Es medio raro, ¿verdad? Es medio raro, parece un osito, así. Es un osito. Y aparte tiene un montón. Ese compró tres poquetones. Amigo. Amigo. Amigo, está hasta al lado, güey. Amigo. Dime, dime. Mi papá se compró tres paquetones de esos. ¿Ese es uno nomás? ¿O son varios? ¿O son los tres esos? ¿Cuánto viene en cada paquetón? ¿Seis? Seis. Siete. Yo tengo 17. ¡Pandéle, goberna! ¡Dime! 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 ¡No es verdad que tú te compres un tres poquetones! Ah, sí. ¿Ya ves? Ah, no. Dos, 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 dos. No, tres. ¡Dos! Y lo reparte con sus amigos. ¡Pegale, pecarajo! ¡Tanto adorno, carajo! Y a este le pega, a este le pega Yes Pero cuando termine el partido yo me lo pude dar Si Pero un rato nomás porque ya tengo otro partido en otro lado Que, ¿por allá? No, en San Luis, tengo que irme Me tengo que llevar al gordito que tiene en la 9 De morado, que se parece a Kirby Ese gordito me tengo que llevar Kirby en Pachao Ese es Kirby Jr. que está parado ¿Ese lo se lleva? No, 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 él se queda Oye, ¿qué haces, oye? Puta, va a que daño esto ¿Al número 9? Sí Oye, Hanon jugó bien ayer, güagón ¿Bajó la Jaro, güagón? Puta, qué milagro Bajó, puta Y se quitó el toque nomás No, no venden, creo Bien, Tocayo, bien Vente al área, vente al área Bien, Tocayo Bueno, bueno, bueno Tocayo eres ídolo Oye, tenemos un motivador acá en el equipo Guarda Ya Puta madre Ajá, bien Marvita, tú mismo, no te dije nada Jimmy, te cae Ya no, ya no Está bien, está bien Puta, ¿verdad? ¿Qué se va, güagón? Prueba largo, prueba largo, Tocayo Jimmy Jimmy, 5 a 5 Tome aire, tome aire 5 a 5 Dime, ¿ya ves uno o dos? ¿Ves uno o dos? A, A, U, A Ahí está Estamos grabando Porque te cae un pelotazo este ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Derek Derek, yo soy Guillermo ¿Qué re vieja, espéso? ¿Ya querías que me compres? No, sí Cuidado que te caiga un pelotazo Aquí tengo mi mochila, pero con dónde ¿Ah? Mi mochila Ah, verdad, te puedes proteger ahí Mi mochila Mi mochila Ah, acá estás Está linda No es mío, me la han prestado Pégale, papá Yo le paso, yo le paso Yo le paso Yo le paso Yo le paso Bien, Tocayo, bien Cerquero no tapa Ay, Tocayito, Tocayito, Tocayito Revienta 6-5 Thundershock Le da vuelta el partido Bien, Jano Iguales, iguales Lucho Mantente abajo porque están subiendo mucho los Tienen vocación oficial, ¿ya? Está bien Buen pase a Jimmy Bien, Jimmy Está bien, está bien Así, está bien Guille, dime Guille ¿Por qué? ¿Por qué no te digo J? ¿J? No sé Dime si quieres No hay problema J Hola Dime J, no hay problema Hola ¿Qué has traído de pan? ¿Qué has traído de pan? ¿Qué has traído de pan? La pericota La pericota Ah, no, no la pericota La pericota 2 ¿Qué has comprado? Ay, ay, ay Chucha, está ya Oiga, los estrellas ¿Qué? Puta, me lo llevo Esa es la verdad No te lo puedes llevar bien Me lo llevo, me lo llevo Me están no dar el permiso para hallármelo Pero eres 10 No, soy más ¿12? 12, creo que soy ¿Qué vas a hacer 12 tú? Hasta ya hasta 14, en arquero pues Pero tú no eres 12, dame tu mano ¿Ves? Es que cada vez no somos de mi tamaño Yo soy 8 No sé, ah Creo que 12, soy ah Que nunca te compro guantes He traído mi guantes acá Te voy a mostrar y cheque a ver la marca Chuches ¿Cómo están? Ahí me dice D Yo lo llevo 10 Ahí está, ahí está Ya lo sentí Ahí abre Ah, chucha, Reus No, no, la Reus, sí La cajita es para despistar Pero esos te los has comprado ¿Los alemanes o los argentinos? Ah, no eres tú Tenía Esos son ya argentinos Porque tenía entre los alemanes Que los perdí, ¿verdad? Los alemanes sí son recias Sí, son argentinos Se nota Ay, ya los has partido Los dos de alma Puta, que también los he usado Está buen tiempo, ya Sí, son argentinos Por el látex, se siente Sí Tenía entre yo unos verdes Y por la esta Pero os juro que eran los Los, los, los Los otros Los alemanes son otra cosa En todo Y los perdí No, no, lo perdí Es lo peor Es lo peor O me lo olvidé Ah, no, estos son nueve Son medio chiquitos todavía Son nueve Entonces los otros anteriores Que tenía eran más grandes Entonces Sí, estos son nueve ¿Y te quedan exactos, exactos O te quedan grandes? O te quedan grandes, güeyón Hasta diez me puede entrar Incluso Son diez Ah, son diez entonces Son iguales Ah, ya me saqué a doce Son diez entonces Son diez ¿Dónde dice ahí? ¿Dónde dice ahí que son? Al toque te estoy mirando La mano y te estoy diciendo ¿Dónde dice que son diez? O tú estás palpando nomás ¿Esto? Por palp... Acá dice la talla Ah, diez Ah, chucha Pero te vi la mano Y te dije que ni cagando Eres diez, güeyón Ni doce Así es cuando ya tienes experiencia Todavía la mano y te saco Tú eres nueve Man, ya ¿Ah? Pero con la diez me siento vagán De verdad Me, me quedo cómoda La diez O sea, sí puedo tapar con la tuya Si un día no tengo guantes, por ejemplo Sobró Con una dos entonces Me quedaría muy suelto La diferencia es entre tú y yo Yo no quemo esta parte de acá ¿Ah? Nunca he estado esta parte de acá Ah, no, yo sí he estado con mierda Es que yo me tiro, puta Y me tiro mucho No, pues yo me tiro, pero Eso Este, tengo entrenamiento Los días domingos Oye Con los arqueros Estás cachoso, güey De nueve a diez de la mañana Esté cagado Trabajo técnico táctico Ah, ya, sí, sí Si, si te he dicho yo Que me he dado cuenta Si he visto tus fotos Con el arquero de los capos Vamos a hacer ese video Para que se vea mi publicidad En el Autelis De nueve a diez ¿En un parque he visto también que juegan? Sí, en un parque de dos clases particulares Vamos a meter cuando me recupere, cholo De todo ¿De qué año? Dos años menos lo hacía ¿Ah? ¿De qué un año? Ojalá que menos Pero vamos a ver El idea es que me operen y ya Pero por lo menos La parte técnica se puede trabajar Sin necesidades que te exijan Ah, eso sí Te puedo trabajar en el piso Para que agarres Sepas caer Ah, eso sí puede ser Normalazo ¿No? ¿Normal? Pero hay cosas que se trabajen sentadas Sentados Como hoy día he trabajado con... Hoy día con Fran Todo he trabajado sentado ¿Quién? Con Fran Con Fran ¡A chica! ¡A chica! ¡A chica! Pregúntale a Fran ¿Qué es lo Fran? Hoy día hemos trabajado todo en el piso ¿Sí o no? Ni siquiera te has parado ¿Para qué sales? ¿Para qué sales? ¡Cámara doctor! ¡Cámara! ¡Ay, ay! ¡Ay, mira! ¡Le meto! ¡Oh! ¡Puta! ¡Faltó! ¡Faltó! ¡Fa llorar! ¡Oh! ¡No te distraigas! ¡Oh, ni me cagaste! ¡No te distraigas! ¡Me creo que las 11 y 10 creo que son! ¡Puta! ¡Casi le sale! Un cuarto para las 12 de serie ¿No puedes ver la hora mientras grabas? ¿Cá está la hora? ¡Ah! ¿El tiempo de grabación? No, 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 son 10 para las 12, ¿ah? ¡Oye! ¡Oh, guarda! Este put... Se confía estar que... Voy a agarrar los últimos 10 minutos ¡Ay, no! 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 ¡Viene peinado! ¡En un toque te molesto! ¡Ah, amo! ¡A mí sí! ¡Oh, es Griffin! ¿Cómo está Griffin? ¿Qué fue hoy? ¡Dodoria! ¡Griffin! ¿Cómo está? ¡Cordito! Vamos a probar la rodilla! ¡Cállate! 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 ¡Eso pasa porque tú no lo anticipas! ¡No sé! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cállate! 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 ¡Ahhh! ¡Está pagando mil soles! ¡Vamos! ¡Está pagando mil soles! ¡Se va a volver! ¡Devuelve nomás! ¡Devuelve! ¡Ahí ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Está encantado ahí! ¿Amanitas un sal? ¡Sí! ¿Cuánto más? ¿Esto? ¿No has traído lo otra vez, no? ¿Lo otra vez? ¿Los abanitas? ¿Sí lo quiero? ¡Ya! ¡Necesito! ¡Me compré cuatro! ¡La otra vez sí! Invité a un agente de mi trabajo porque le gustó ¿Qué es mi cota? Te dan pedido, si quieres te doy, los venden máscaras en tu trabajo No, los voy a invitar, los voy a invitar, pero... Están para venderles un sol 50 No, yo los voy a invitar, hermanos, pero sí... ¡Uh! Vos comenté varios, vos comenté varios hoy día ¿Hoy día? Sí, te compro ahorita, te compro ahorita No, casi nada, ya ¿Cómo te quedan? ¿Qué es lo que te quedan? ¿Cómo te quedan? Dame todos los que te quedan Dile ahorita a tu mami ¿Quién me agarró las cortas y todos ven acá? Yo las he puesto acá abajo Yo, me la regaló tu papá ¿Está bien? Me regaló el monito de juego Me regaló Al Gordo son 5, a Gonzalo son 5, y al Gino son 3 ¿Quieres salir de chocolate? Sí ¿Tu mamá? Sí No, esos no, esos son separados Ah, mi mamá por esa casa Carlos, Carlos, tú no puedes comer esos chocolates, ah ¿Cinco? No, Carlos, no, no, no Carlos, no, no, no Carlos, no, no, no No señor, no, no Para que los guardes, si quieres después me da Ya para que los guardes Yo voy a comprar varios, pero no son para mí, voy a invitarlos Por otro lado Este... ¿Cómo hacemos? Y todos los... Mamá Y todos los que hacemos se lo guardan a él Cuidado atrás, cuidado atrás, al centro A dar pase, cuidado Por otro lado Por otro lado No, ya se vende con la alasta ¿Qué querés? Horacio Sí Tocadito, dámelo tu mismo día a este Coda, la dejo, cadeno Oye, Link 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 ¿Qué pasó? Está leccionado Oye, ¿Está leccionado? No Puta, sé que había metido tu... tu blooper, weón Está bien, está bien, el juego bien, weón Está bien, eso es ¿Por qué está cansado, weón? Cansa, weón Dos piques de más Bueno, es que ha subido, ha subido mucho, weón Ya, Jano, weón ¡Bien, Jano, ya! Puta, maaay ¿Está ganando, dicen? Sí, estamos ganando ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Los hermanos? ¡No! Mira, ya ha empeñado, ya Mira, ya ha empeñado, ya Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo ¿O cuánto va? Ni bien entra ¿Ellos? ¿Otos? ¿Otos? ¡Mamá! 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 Marco, ¿Cuánto va? Por una, por una ¿Por una, no? ¿Ocho a siete o no es ocho? Por una, cuatro a siete Ocho a siete Y va ganando sangre púrpura ¿Cuánto va a ser? ¿A? ¿Cuánto es usted? Contra la Thunderhawk ¿Cuánto? 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 ¿A quién? ¿A más le cinco? ¿Y a la vez? ¿Ya? ¿Al más gordito? Ah, para mí, para mí ¿A J? ¿Verdad J? ¿Qué? No, ya le gané ese puesto a Jiruca ¿Verdad J? De verdad De verdad Derek No, pero yo no voy a comer No es para gente de otro lado ¡Chuches! ¡Tenemos! 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 ¿Quedan seis? Ya se me lo digo yo Es loco, como me dice Y ahorita le... Ya, 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 ya ¿A parte de los cinco que te dejaron que se pare? ¡Tenemos! 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 Ah, no Señor Le pregunto a su hijo Si esto es... Esos seis Son aparte de los cinco Que le dijo que se pare Sí, son aparte Sí, son aparte Aparte, aparte, aparte Sí Sí, son aparte de esos cinco que... No se han parado ¿Quién? Dime ¿Por qué me invitas uno? Es que tengo que darle a la gente... Ah, pues si no, este haría uno Pero la próxima semana te compro uno, tío Te compro dos, si querés Te compro dos Ya dos Sino que ninguno puedo comerlo, en verdad Bueno, no... Son buenas, pero no puedo comerlo ¿Por qué? ¡Ajala arquero, mamá! Es bien rico, pero... El dulce no, demasiado ¿Y gordito? Sí, es muy gordito No me lo has dicho ¡Lil! Tienes que decirle pa' que te traje Tienes que decirle ¡Para proteger a tu piel! ¡Lil! ¿Es verdad que el balón es tu amigo? El balón es mi amigo ¡Lil defensa, oye! El balón es el amigo de todos los jugadores ¿Verdad? El balón es el amigo... No, de todos no Hay algunos que no De él no es su amigo el balón, por ejemplo Mira de acá, ese señor ¿Por qué? No, se ha peleado con el balón un rato Pero ya pronto se recuperará Hoy día no se ha peleado tanto con el balón Mira, ¿sabes quién odia? El balón, ¿quién lo odia? Al señor que está... El que tiene un mechón blanco en su pelo El que le dice en Link Ese que está con batalonero Ese es... No es su amigo ¡Lil! ¡Nueve y siete! ¡Nueve y siete! ¡Bien, gente! ¿Lil? Sí, hoy día no ha sido su amigo el balón ¿Nosotros vamos ganando? Sí ¡Eh! ¡Nueve y siete! 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 ¡Bien, Jimmy! ¡Bien, bien, bien! Estamos con mi papá ¡Larqueraso! Todos los que quedan quedan Que eran seis, ¿no? Tres, seis quedan Ya, esos seis ¿Le doy ahorita si esa? ¿Ah? ¿Cuándo es ese partido que en Dimitro yo le doy? Ya ¡Nueve y siete! ¡Nueve! Ya no se preocupe Ya, yo le... ¡Ya! A ver ¡Ese gol! ¡Bien! Ya no están amigos Ya no están amigas ¡Ya están amigos de nuevo! ¡Ya están amigos! ¡Mato! ¡Nueve y siete! ¡Dos te copio 10! ¡Dos te copio 10! ¡Dies siete! El Atlaco ¡Por tres! Más para Benji ¡Ya que tu padre es Benji! ¡Anda! Amigo del balón, amigo de la... ¡Cuidado! Si, alejate porque como Jimmy no ve bien ahorita, te puede patear Por eso te lesiona, por carajo Mejor arquero, mejor arquero O Kofra decidirá con su equipo completo hoy, ¿ah? Hasta si no, jiruca de arranque, ¿ah? Me ha dicho que lo refuerzo hoy día ¿Vas a jugar? Sí ¡Chucha! ¿Has tenido tu camiseta o no? ¡Ese coche! ¡Uy! 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 ¡Pero que te hagas un putazo! ¡Jiruca, hoy arrancas! ¡Ave tu camiseta! ¡La cloque, la cloque! ¡La cloque, la cloque agrada! ¡Ah, no! ¡Esta es otra cosa! Ahí viene el busete y ganamos, ¿no? Oye, ¿ah? Ahí viene el busete y ganamos, ¿no? ¡José! 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 No, pues ya estaba casi hecho, dícete ya ¡Saluta! ¡Jimmy, ven! ¡Ah! ¡Jimmy! ¡Jimmy, es él! Eh, la caja, la caja está más cerca ¿Mi papá es el amigo del balón, verdad? ¿Mi papá es el amigo del balón, verdad? ¡Si, si! Juega bien con el balón Hey, ven Barbita, quedate Marvita Dimi Dimi Marvita, ven Bien, Marvita Vieja, no Cambio preciso Ya, Barbita, ya no subas Listo, ya hiciste tu chamba para allá, acá nomás jajajaja esta se me incosta ya Jiruca, entra un rato Jiruca, entra un toque el look Juan ¿como estas? chiquito me quiero ir para allá me quiero ir para allá ve para allá para que no te caiga un pelotazo ¿como estas? ¿tienes campeonato? mejor me quedo para jugar mejor me quedo para jugar con tus alumnos mucho refuerzo entre ellos depende de quien les toca porque ustedes han quedado primero de grupo el arbolito nos toca arbolito que tal juega que camisa tenia? no me acuerdo yo me quede el domingo hasta las 8 yo me quede hasta las 8 lo vi todo ustedes ganaron los primeros y el ultimo partido perdieron con cristal pero jugaron a mea máquina si, ya creo que estaban todos o porque no bajaron porque has dicho que no bajar no le creas nunca eso si, yo tambien creo que si baja aparte mas tarde esta va venga 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 no porque aparte tu arquero este no esta pues este no esta este esta lesionado taparia a marco no mas jager no guerrero baja guerrero baja va a hacerle interesante si si como se llama tu arquero el que tambien con marco tapa? jager jager el esta golpeado creo no? jager el esta golpeado no? y guerrero esta tapando este y marco esta jugando en posiciones de campo y defensa en defensa esta listo ¡Ven! 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 ¡Ven No, no, es 7-7, pero es por fecha. Vamos a ser fecha, 11-12. ¡Anda, anda! 25 minutos, 15 minutos por partido. 12 minutos por partido. Es para el pago de la Avespa y la CAC. ¿Cuánto falta? Ya acaba ya. Acabará en máximo, máximo siendo abusivo 10 minutos acá. ¿Su partido qué era es? Y ahorita ya, ¿no? Ya, a las dos, a las dos. No, el de nosotros a las dos está bien. Ah, verdad, pues este es campeonato, pues, del Oso, pues. No, es que hay otro reto, caer de partidores con los cofres. No, es que hay otro reto que sepa. Sí, 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 yo entiendo. Qué malo Qué malo tu papá Dile, dile, qué malo Qué malo papá Mira, mira, eso duele, esa crítica es la que más duele Es tío Marco, te pillas casera, ¿no? Vamos papá Vamos papá Sal jugando, sal jugando, nadie te marca Hasta que te caiga alguien Vamos papá Vamos papá Vamos papá Vamos papá Oye, o Luis, Luis, weón, están atacándolo ¿Ves de quién? Ya, entra ahí Vamos papá Vamos papá Vamos papá Vamos papá Hola Bien Ninguno, solo uno Uno, nada más Recién está jugando, ¿verdad? Mi papá solo le ha metido un gol Tienes el que escabas en el campo marcha, ¿verdad? Tendremos un trofeo, ¿verdad? Un ranqueo ¿Verdad? Está tapando como el arquero de la selección peruana, como casa ya está tapando, dile Como Boutrón Como Boutrón Como Boutrón, como Boutrón Boutrón está para la selección de repuesto De repuesto no, titular debe ser ya No, de repuesto Para mí Boutrón es el mejor arquero Es que el mejor está lesionado, pues El galese ¿Quién es el mejor arquero de Perú? ¿Del mundo o de Perú? Del mundo Del mundo, este... Para mí Navas Papá No le vas a preguntar eso, le vas a distraer a tu papá No le distraio, no le distraio Para mí es Navas ahorita Pero Buffon es mi arquero así top, así siempre en todos lados Oye, ¿qué? Hay un arquero, es la Juventus, que tapa muy bien No, no Buffon, Buffon Bien, bien Papá, papá 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 Pobre barbita, hombre Papá 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 Oye, 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 oye Puta Papá 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 ¿Quién es el mejor arquero del mundo? Del mundo Ese maricón que estaba grabando No, del mundo Del mundo, pues ¿Qué es el mundo? Del mundo Del mundo No le distrae, no le distrae Mira, ya, tú sí es el mejor arquero del mundo, ya Ya, listo No, del Perú Del Perú Del Perú Galese Y luego Butrón Pero como Galese está lesionado, que está cagado el dedo de la mano, es Butrón, guarito Si se te hubiera recuperado Galese Sería Galese Oye, Leo, ¿tú puedes joder de arriba? Él es muy arquero Él tapa todo el arco Dile, dile, pregúntale Oye, Kiruka Te quiero preguntar algo Oye, ¿no te puede hacer el arco? ¿Tú puedes hacer el arco? ¿Tú puedes hacer el arco? Cuando tapa se tira bien o no? A veces si tapa bien Si o no? Es que te responde bien al sitio o ves? Es humilde por eso no te responde wey ¿Pepa? ¿A qué me voy a contestar? ¿A qué le molestaba? ¿Entiendes? 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 ¿N o si pica no? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah su madre que tal goleada 14-7 Si te presto un ratito Pues si te presto Papá ya sirva No hay nadie a partir de ahora Habla compadre Papá ya sirva Ya sirva Ha mandado una foto cocinando Había que cocinar o eso Tengo la cola ahí wey Victoria 14-7 de Sangre Púrpura Contra Thunderhawk Nos cubrimos la revancha